La sequía lamentablemente pegó fuerte en lo que fue la cosecha de grano fina, que prácticamente está terminada. Nos afectó en la cantidad, en el volumen de materia prima que hemos podido ir acopiando, más allá de que hoy por hoy el acopio está prácticamente completo. Sabemos que vamos a tener alguna cierta dificultad para terminar de conseguir la materia prima para completar el año. Pero más allá de lo que parecía, felizmente creo que la trayectoria, como vos decías, básicamente de los últimos años nos ha permitido generar un buen volumen. ¿Generar un buen volumen a precios razonables? Les digo porque ante la escasez o ante la mayor demanda, digo esto es una ecuación simple, los precios suben. Sí, sí, a precios razonables o en condiciones de fijar. que tenemos muchos, felizmente tenemos muchos proveedores que nos dejan la mercadería fijar. Y en cuanto a la calidad, más allá de que la sequía afectó el volumen, la calidad dentro de líneas generales ha sido quizás algo superior al año pasado. No obstante, a nivel país, la sequía pegó mucho, la disminución del volumen ha sido casi estripitosa, podría decirse, en relación a las proyecciones primarias. No obstante, el volumen de trigo cosechado va a alcanzar para la provisión del mercado interno y para las exportaciones. Quizás las exportaciones no van a lograr los volúmenes que estaban previstos, pero hay volumen como para exportar también. ¿Ustedes recepcionan cereal de qué lugar, por ejemplo? ¿De toda nuestra región o hay provincias vecinas que también ustedes están comprando? Nosotros recepcionamos de todo lo que es provincia de Santa Fe al norte, algo del este de Cordobés, que este año, por ejemplo, no vino nada, digamos la línea de Morteros, Brickman, Freire, Porteña, y algo de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, y eventualmente en los primeros días de cosecha siempre traemos algo del Chaco, del suroeste de Chaco o este santiagueño, algo dentro de este año también, pero de mala calidad. Esos son nuestros lugares habituales de provisión. Lo demás es prácticamente de la zona donde además contamos con el convenio de entrega de semillas a los productores que se hace en la época de campaña, mayo-junio, se le entrega Molino Matilde semillero multiplicador y le entregamos a los productores semillas de trigo que nos interesa que siembren por la calidad panadera que tienen, y en base a ese convenio de entrega de semillas, el productor nos entrega su cosecha, con lo cual logramos tener en cierta medida un volumen relativamente importante de trigo que nos asegura, entre comillas, una calidad estable de la materia elaborada durante el año. Federico, ha mencionado que el mercado local se va a abastecer, también el mercado internacional, no tal vez con las características de otros años, pero con cierta razonabilidad. ¿Hoy Molino Matilde exporta su mercadería? Sí, nosotros somos, desde el punto de vista del trigo, somos de doble, en la doble faz, porque somos productores de harina por un lado, y también somos exportadores de trigo, en una muy pequeña escala, a la par de cualquier de los monstruos que podemos tener en el país, llámese Bunge, Cargill, Aca. Nosotros tenemos una exportación anual rondando entre 20 y 25 mil toneladas, que son las que exportamos a nuestra empresa socia en Brasil. Ese trigo que muele la empresa en Brasil, de la cual Molino Matilde posee el 50% de capital, ese trigo, todo ese trigo es abastecido desde Argentina, es el mismo trigo que se muele en la planta de Molino Matilde, se acondiciona, se prepara, y en esas mismas condiciones se despacha, vía contenedores, vía marítima, al vecino país de Brasil, y eso es lo que se muele y se produce allá, intentando replicar que esa calidad estable sea durante todo el año. Es decir que ustedes lo que producen aquí, 20, 25 mil toneladas, de lo que se acopia de trigo en Matilde, entre 20 y 25 mil toneladas, se exportan como trigo a Brasil, el resto son 80, 85 mil toneladas, digamos nosotros tenemos un requerimiento anal de arriba de 100 mil toneladas, entre 100 mil y 105 mil toneladas de trigo son los que requieren Molino Matilde por año. De eso, el 80, 85% muele y el resto se va como trigo al estado de Piagüía, a Brasil. ¿Brasil es el lugar único en el que exportan o tienen pedidos de otros países? Trigo solamente Brasil, lo que sí tenemos, hemos empezado a diversificar un poco es la exportación de harina, que como mercado lógico, y por muchísimos años fue Brasil y sigue siéndolo, Brasil, como dice nuestro Presidente, nunca va a lograr su autoabastecimiento de trigo, por lo tanto va a ser un permanente demandante de harinas y sobre todo Argentina tiene la posibilidad de proveerle harinas de buena calidad. ¿No lo va a lograr, digo, por una cuestión geográfica? Por una cuestión geográfica climática, es muy difícil que Brasil llegue a lo mejor dentro de 50 años con algunas cuestiones tecnológicas, pero en el corto plazo no. hemos ampliado las exportaciones a Bolivia y recientemente a Chile, luego de mucho peregrinar y percutir, hemos logrado hacer exportaciones a Chile. Hemos hecho algunas temporáneas a Venezuela en algún tiempo, pero el mercado más consuetudinario siempre fue Brasil y de mayor volumen. Le hago una pregunta indiscreta en la cuestión comercial, pero siempre la moneda de cambio es el dólar cuando se efectúan este tipo de transacciones, digo porque se estuvo hablando ayer o en las últimas horas acerca de una moneda común entre Brasil y Argentina. Sí, 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 la moneda de facturación en exportaciones es dólar, puede haber muchas buenas intenciones en intentar generar una moneda única, pero yo no lo voy a ver, vos creo que tampoco. La verdad que creo que son más políticas o deseos que poder llegar a algún buen puerto con eso. De hecho hoy hay una situación que se puede facturar en moneda local, pero nadie la usa. Federico, ¿qué cantidad de empleados tiene hoy el Molino Matilde? ¿Cuántas personas viven en base a lo que genera el Molino? De empleo directo hoy tenemos 73, 74 en planilla. Pero tenés que agregarle a eso el montón de cuestiones indirectas que genera. Hay mucho transporte, hay mucha generación de mano de obra local en el pueblo, proveedores que vienen a traer su mercadería o a montar o a... Digamos, hay una serie de actividades que generan un plus de actividades en el pueblo y en la zona, porque por allí San Carlos también es receptor de parte de ese movimiento que genera Molino Matilde. Cuando ustedes observaron a Brasil como un lugar donde potenciar también sus ventas y generar negocios, ¿se imaginaron el crecimiento que iba a tener Brasil? Digo, lo analizaron evidentemente durante muchos años porque es un negocio próspero, fructino. Sí, felizmente Brasil es... Tiene otra situación más allá de lo último que se notó en la última elección, una polarización tan grande como en la Argentina. Creo que Brasil siempre ha sido mucho más estable en cuanto a las políticas y tiene algunas cuestiones de leyes, el caso del control de la inflación, cosas que están por la constitución y que los hace mucho más previsibles de lo que tenemos en Argentina. Hay algunas cuestiones laborales que también creo que podríamos imitar, como es el tema de la previsión de fondos para despidos, que funciona absolutamente bien. Pero básicamente creo que Brasil es mucho más previsible que Argentina y eso también más allá de tener un mercado potencial de más de 200 millones de personas, es algo que es atractivo en general para cualquier productor. Para un inversor, obviamente la previsibilidad es fundamental. Sin duda que es muy importante. ¿Hoy es más grande Molino Matilde o la empresa que tienen en Brasil? No, hoy Molino Matilde es... Molino Matilde hoy tiene una capacidad de molienda de 240 toneladas por día. Es una empresa que trabaja 7 por 24 prácticamente, estamos con una producción prácticamente al 100%, al 95, al 98. Y el Molino de Brasil tiene 120 toneladas por día, digamos que tiene la capacidad instalada a la mitad de lo que tiene Matilde hoy. ¿El Molino que tienen en Brasil hace exactamente el mismo producto que hacen aquí? No, Brasil elabora una sola harina. Una harina, ¿cómo podría decirte? Una harina única de... Nosotros tenemos 3-0, 4-0 semolín. Básicamente esos son nuestros tres productos. Brasil produce una harina que en su momento nosotros acá la llamábamos flor, es una harina que tiene una ceniza intermedia y produce solamente ese tipo de harina. Estamos en tratativas de incorporar alguna maquinaria más para poder lograr la extracción de harinas 4-0 y semolines en Brasil. El mercado demanda eso. Pero el mercado hoy por hoy está trabajando con una sola harina. Sí incursionó Molino Piagüí en harinas de kilo, en harinas familiares, que se le llama, en las cuales Molino Matilde no está inmerso. Nuestro mercado hoy arranca en 5 y 10 kilos, que son harinas que van a la provincia del Chaco, en norte de Santa Fe, pero no incursionamos en el paquete de kilo, que es la harina doméstica, que es un mercado absolutamente distinto. Federico, cuando hablamos de Molino Matilde referenciamos la localidad precisamente con esta industria, digamos, conversaciones que hay sobre mesas y cuando vienen de otros lugares se hablan de industrias emblemáticas de la zona y surge Molino Matilde. ¿Ustedes se encuentran consolidados, posicionados, conformes en el lugar que están, en el ranking de ventas, si se tienen que comparar con industrias Molineras medianas o aspiran a ir por otros lugares? Digo, porque hay toda una discusión empresarial si es necesaria la incorporación de más gente para seguir produciendo más, para ganarnos los mercados, porque hay también una conflictividad que asoma ante esa situación. No, mira, Molino Matilde sin duda, estamos hablando de una industria que nació con el pueblo, con la estación en su momento. La estación se funda en 1890 y el Molino se empieza a construir en 1891, no tenemos piedra fundamental, pero la primera bolsa de harina sale el 11 de noviembre de 1892. Por eso tenemos 130 años, hemos cumplido 130 años de actividad y es lógico que Matilde se identifique con el Molino, o el Molino se identifique con Matilde. Hoy por hoy somos una empresa mediana, mediana chica, dentro de la industria molinera del país, pero más allá de ello, rondamos el puesto 17 o 18 en el ranking de Molienda, sobre 180 molinos instalados. Por eso te decía, de la producción prácticamente 7 por 24 que estamos teniendo, y eso nos lleva a ocupar hoy una posición de cierto privilegio en relación a algunos colegas, ya que nos permite trabajar prácticamente al 100% de la capacidad instalada, y además, gracias a la perseverancia y a las inquietudes que siempre ha presentado René, que es nuestro presidente, nos referencian bastante dentro de la actividad. La última, abusando de su tiempo, ¿hay un cambio de directorio? ¿Hay algunas modificaciones en el directorio? ¿Hay sangre joven que también asoma? Sí, felizmente, nosotros desde el año 99, que tomamos la conducción con René y con Enrique, Mayaterra, en el directorio, y habíamos conformado en ese momento con el molino concursado, un directorio de 3 personas, y que lo mantuvimos a lo largo de 24 años, sobre finales del año pasado, en la asamblea anual, se convocó y se tocaba la renovación del directorio, para lo cual propusimos ampliarlo a un directorio de 6 personas. Y en la inclusión de personas de ese directorio de 6 personas, decidimos incorporar gente joven, creo que es el recambio generacional y lo que nos da la vida. Yo tengo 25 años acá adentro, dentro de lo que fuimos haciendo y de lo que fuimos trabajando, y la verdad que como todo, me gustaría ir pensando en el retiro, más allá de, que seguramente no mire nunca de Molino Matiles, si Dios quiere, como tal, pero quizás con menos obligación y poder disfrutar de mi nieto y de la familia. Para ello, se necesita formar gente, gracias a Dios hemos dado con un grupo de gente joven, extraordinario, y que creo que nos va a ir permitiendo irnos tranquilos a dormir a casa. Esa es la... Ya lo hemos escrito en la memoria correspondiente y lo estamos comunicando de a poco en la medida de lo posible a todo lo que deriva de entidades, a nuestros pares de cámaras, a nuestras bolsas de comercio y de entidades relacionadas, a las entidades bancarias, digamos, para que sepan que estamos en camino de una renovación generacional que corresponde, que es normal, habitual y que debe ser normal y habitual en cualquier empresa. ¿Cómo está conformado hoy el directorio? El directorio quedó conformado con René Mayaterra de presidente, Federico Escenaro de vicepresidente y cuatro directores titulares, Julio De Viasi, Juan Cruz Dimoff, Carolina Escenaro y Enrique Mayaterra. Siempre es un gusto, Federico. Muchas gracias. Gracias por la amabilidad. Gracias a vos, Freddy, a disposición para lo que quieran, sin ningún tipo de problemas. Gracias por la visita, Matilde. Gracias.